Bueno, igual ese celular solamente lo utilizo para hablar con ustedes y con mis hijos Y todos estamos aquí en el C Bueno, eso sí Y todos estamos aquí en el C Perdón, en el C 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 todo el día Voy a hablar con la paciente para que Para que Listo, ya Ya Para este lado El trocito se va con nosotros Este es el núcleo de un mastoideo ¿Y cómo quiere que lo ayudes y meterle en el monstruo a ese? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto está? ¿Cuánto lo de la esposa? Yo dije la esposa ¿Por qué? ¿En serio? Ya Vamos con ese ¿Qué anda pensando? Que me la tiene así como tan global No me diga que habló con el doctor Castro y él me la dejó así ¿Con Pérez? Bueno, mucho gusto, vea, yo soy Héctor Rubano El mejor Pérez, Pérez Me enamora de Castro todavía no Sí, doctor, yo he estado muy pendiente de la paciente Lo último que supe fue que el doctor Garnica Perdón, el doctor Mackenzie Perdón Muy bien, Johanna Una mamá muy valente Una mamá valente Vamos, seguimos rodando Ok, ok, espera, espera Si, si rodamos mucho, ¿me dan dinero? La tomografía ya debe estar en el sistema, si usted me lo permite No, muy chani, no, muy chani Ya, pues, we trap Y firm Y firm We tramper El nuevo, no hay problema El compañero le va a enviar un we tramper ¿Sí? Doctor Ernesto, yo voy a hablar con psiquiatría Perdón, psiquiatría Un psiquiatría ¿Usted está teniendo sueños con el doctor Mosquera? Porque si es así, Sol Si es así, me hace una... ¿Usted no conoce a una médica hospitalaria que sea buena? ¿Qué es lo que digo hoy? Que me pueda recomendar Rápeme Son principios y valores que se aprenden en la casa Y conmigo los has aprendido ¿O no? ¿Cómo que no? ¿Y usted qué se ríe? No, no, no Esa es otra ¿Qué no? Quismosas A ti no te importa nada ¿A ti no te sabe un morro de chuchuchú? Mucho gusto Yo soy María Clara Mayorga, la jefe de enfermeras Perdón Lo dejo que tengo unos turnos Vamos ¿Qué petición? ¿Listo? Ya Y acción Pruébala Pruébala ¡Ah! 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 ¿Quién es ella, Gloria? A tiempo, pasito a pasito, mientras Antón... Suave, 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 suave Suave, suave, suave Suave, suave, suave Corta Tengo que ir Muy bien, queda El pecho encima ¡Démele! ¡Démele! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? No, no, todo bien, todo bien No, no, todo bien, todo bien ¿Te atienden? Sí, sí, pegó en la gorda Bueno, entonces yo aprovecho y le pido el favor que le diga a Sol Eh... Que le diga a Inés que me cubra mientras yo estoy aquí, ¿sí? Sí, 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 no se preocupe Que la iguazón, que la iguagnes... ¡Ah! Es que se denomén funciona, Mody ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!